El sector pesca contabiliza un aumento de las producciones y exportaciones en el país, según información brindada por Miguel Orlando Calero, director de LIMPESCA. De manera preliminar, tenemos que hemos llegado a producir más de 164 millones de libras, 164 millones de libras en producción, un 10% más que el año pasado. Perdón, un poco que la meta que nos habíamos propuesto. En las exportaciones, tenemos cifras también positivas. La meta era llegar a exportar 275 millones y a esta altura llevamos ya 291 millones de dólares exportados al mes de noviembre, de manera preliminar. Esas cifras nos llevan a asegurar que nosotros vamos a cerrar diciembre arriba de los 300 millones de dólares. Son cifras muy positivas. El sector ha alcanzado un aumento del 10% de la producción más que el 2020, lo que significa un buen cierre de año. Esperan continuar desarrollando más proyectos desde el Instituto para dinamizar la economía de Nicaragua. A la fecha nosotros llevamos, en el fortalecimiento de las capacidades de las familias protagonistas, llevamos un poco más de 25 mil familias capacitadas en el manejo adecuado de la cría de peces, en la elaboración de alimentos para los peces, en la construcción de estanques. Entonces, le hemos estado dando también semillas o alevines para que ellos puedan producir. Tenemos que recordar también que en el 2006, aquí la producción de tilapia, que ayuda a una gran cantidad de familias, fue satanizada y fue, era hasta cierto punto prohibida. Pero la gente ahí siguió, de alguna u otra manera. Entonces, a partir de la estrategia de acuicultura a pequeña escala, hemos retomado eso y dándole un nuevo impulso. Y como parte de esta estrategia también, está cooperativas también, de camarón, para este importante sector en la zona de Puerto Morazán, el Viejo, donde existen, aquí en Nicaragua nosotros tenemos dos o tres laboratorios, que son laboratorios productores de larvas de camarón, pero ellos siempre priorizan a las empresas más grandes. Y lo que son las pequeñas, pues están ahí un poco abandonadas. Entonces, dentro, como parte de esta estrategia, estamos nosotros en perspectiva y buscando los recursos para la construcción de ese laboratorio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.